No estás tan gordo como te imaginas. No te preocupes por el futuro. O preocúpate, pero sabiendo que hacerlo es tan efectivo como intentar resolver una ecuación de álgebra masticando chicle. Es probable que los problemas más serios que te surjan en la vida sean cosas que ni se te pasaron por la cabeza. De esas que te sorprenden un martes cualquiera a las 4 de la tarde. Todos los días haz algo que te dé miedo. Canta. No juegues con los corazones de los demás. No aguantes que la gente juegue con el tuyo. Cepíllate los dientes. No pierdas el tiempo sintiendo celos. Unas veces irás ganando y otras perdiendo. La carrera es larga. Y al final solo compites contra ti mismo. Recuerda los elogios que recibas. Olvida los insultos. Y si lo consigues, dime cómo. Conserva las viejas cartas de amor. Tira los recibos viejos del banco. Yérguete. No te sientas culpable si no sabes qué quieres hacer en la vida. Las personas más interesantes que conozco no sabían lo que querían hacer con su vida a los 22 años. Algunas de las personas más interesantes que conozco tampoco lo saben a los 40. Toma mucho calcio. Trata bien a tus rodillas. Las echarás de menos cuando te fallen. Quizá te cases. Quizá no. Quizá tengas hijos. Quizá no. Quizá te divorcies a los 40. Quizá bailes el rock cuando celebres las bodas de platino. Hagas lo que hagas. No te congratules demasiado. Ni tampoco te censures. Siempre has optado por una cosa u otra. Como el resto del mundo. Disfruta de tu cuerpo. Úsalo de todas las maneras que puedas. No le tengas miedo. Ni te preocupe qué piensan los demás de él. Es el mejor instrumento que tendrás jamás. Baila. Aunque no tengas dónde hacerlo más que en el salón de tu casa. Lee las instrucciones aunque no las sigas. No leas revistas de belleza. Solo harán que te sientas feo. Conoce a tus padres. Nunca sabes cuándo se irán para siempre. Sé bueno con tus hermanos. Son el mejor vínculo con tu pasado. Y los que probablemente seguirán contigo en el futuro. Entiende que los amigos vienen y se van. Pero que hay unos pocos escogidos que debes conservar. Esfuérzate en no desvincularte de ciertos lugares y costumbres. Porque cuanto más mayor te hagas, más necesitarás a las personas que conociste cuando eras joven. Vive en Nueva York alguna vez, pero vete antes de endurecerte. Vive en el norte de California alguna vez, pero vete antes de ablandarte. Viaja. No te hagas demasiadas cosas en el pelo o cuando tengas 40 años parecerá el de alguien de 85. Ten cuidado con los consejos que compras y ten paciencia con quienes te los vendan. Los consejos son una forma de nostalgia. Ofrecerlos es una manera de rescatar el pasado del vertedero, sanearlo, pintar las partes feas y reciclarlo dándoles más valor del que tiene. Pero créeme en lo del protector solar.